Bufón, ojo que está Cristiano en la espalda, quien la acompaña Cristiano de Bufón, el toque atrás, puede venir el segundo, tapo a Dini, tapo a Bufón, le queda a Carvajal ahora, el toque de nuevo para Luka llegó, golazo, golazo, de piel bulto entero Cristiano, Mister Champions 2, Juventus 0.